Hola, soy Isabel de Nuevo León y les vengo a platicar la solución del problema 2 de Canguro de la etapa final de la Cuarta Olimpíada Fulminil de Matemáticas organizada por Karma. Bueno, el problema nos dice que tenemos 32 amigas que recorren este sendero y lo hacen de izquierda a derecha. Y cada que hay dos caminos diferentes, eligen si ir por arriba o por abajo. Y pues también nos da un ejemplo de esto, por ejemplo, nos dicen que un posible camino es pasar por los números 1, 1, 7, 8, 4 y 10. Y pues también nos mencionan que cada una de las amigas va a sumar los números por donde va pasando y ese resultado, cada uno de esos resultados al final hay que obtener el promedio de ellos. Bueno, sabemos que hay 2 a las 5 posibles caminos diferentes, lo cual es igual a 32, porque en cada uno de estos 5 puntos las niñas pueden decidir si irse por arriba o por abajo. Y como son 32 posibles caminos diferentes y 32 niñas, concuerda con el problema que cada una va a hacer un recorrido distinto. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a llamar cn al resultado de la suma de los números por donde pasa cada una de las niñas, o sea, la niña número n. Entonces, lo que nos pide el problema sería, más o menos, sería de que el resultado de la niña 1 más el de la niña 2, así hasta el de la niña número 32 sobre 32, porque es el promedio lo que nos está preguntando. Bueno, como son 32 amigas que van a decidir si irse por arriba o por abajo, va a haber la mitad de ellas que se vayan por arriba y la mitad de ellas que se vayan por abajo, en cada uno de los puntos. Entonces, estas 16 niñas habrán pasado por el número 1 y 16 habrán pasado por el número 6, y así sucesivamente con todos los números, hasta llegar al punto B. Entonces, al final, la suma de estos 32 resultados va a ser una suma que tenga 16 unos, 16 dos, así sucesivamente hasta que haya 16 diez. Entonces, y pues todo esto entre 32, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, de aquí podemos factorizar un 16, y la suma de los números del 1 hasta el 10, entre 32. De aquí simplificamos como un medio. Entonces, de aquí identificamos que esto es Gauss de 10. Y pues la suma de Gauss nos dice que la suma de los números de 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Entonces, este Gauss de 10 sería 10 por 11 entre 2, lo cual es igual a 55. Entonces, el promedio de estos 32 resultados va a ser igual a 55 medios o a 27.5. Bueno, muchas gracias por ver este video y los invito a participar en las siguientes Olimpiadas de Karma.